Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota. Vamos a hablar en este momento del conflicto que seguramente no terminará entre Vicente Fox y López Obrador. Vicente Fox trae un odio notorio en contra de López Obrador desde que trató de sobornar Andrés Manuel y este no aceptó y al contrario de esto le dijo no, no voy a aceptar eso que me estás pidiendo. Esto pasó en los años dos mil y López Obrador, el mismo Andrés Manuel, hoy ya presidente electo, reveló toda esta información. Hay un conflicto desde esos años que no se resolverá seguramente nunca y después vienen surgiendo más conflictos durante el camino que van empeorando la relación entre Fox y López Obrador. Sin duda una relación en la que quien está enfrascado es Vicente Fox. Hoy Vicente Fox en su cuenta de Twitter sale a hablar mal de Andrés Manuel, sale a mentir y digo mentir porque es real y ahorita vamos a revisar por qué está mintiendo Vicente Fox. Bien, pues desde hace algunos años, amigos, antes de que surgiera este soborno o este chantaje a López Obrador o estas ganas de de ofrecerle cosas a López Obrador con el objetivo de que también aceptara joder a al pueblo, pues Vicente Fox veíamos esto. Hablo contra Fox, una pelea de doce años. Esto tiene incluso yo diría más de doce años, esta pelea. Desde Calle de Chachalaca pasando por el desafuero hasta palabras antisonantes ha dejado la contienda entre el expresidente Vicente Fox y el aspirante a la candidatura presidencial López Obrador. Aquí nos revela un poco sobre estas peleas que que hubo, pero sin mencionar las revelaciones que recientemente hizo Vicente Fox, donde precisamente habla de que Vicente Fox de alguna u otra forma trató de sobornarlo o trató de hacerlo entrar en ese círculo de corrupción. Y decía por acá, desde Calle de Chachalaca, pasando por el desafuero, hasta palabras antisonantes, ha dejado una pelea de doce años entre el expresidente Vicente Fox y el aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Morena, PES, PT, Andrés Manuel López Obrador. Estas notas ya se veían venir y recordemos también que hace un tiempo, cuando estaba precisamente proceso de campaña, pues Vicente Fox se refería a López Obrador como loco, lo trataba de loco, precisamente, y esto es lo que veíamos. Así se expresaba Vicente Fox de Andrés Manuel. Licenciado, hay una intención de que se puedan los presidentes que den la pensión, dejen de tener una pensión. ¿Usted comina al respecto? Lopitos está mariachi. Primero no va a llegar a ser presidente. Entonces sus mafupadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito de su vida. Todo lo demás que tengo está metido en fundaciones, en tarea social, y lo hago con muchísimo gusto. Así que Lopitos primero. Ni a usted ni a ninguno de los presidentes. No debe de ser todos los países, a todos los presidentes tienen la pensión. Con eso se evita de alguna manera que roben. Con eso se evita de alguna manera que roben. Esto lo decía Vicente Fox de López Obrador. Asegurándoles que tengan un final de vida decente. Entonces yo creo que es muy justo que se haga y que se siga haciendo. ¿Considera que Márquez tiene lo necesario para ser candidato a presidente de la República? No vas a ser presidente Lopitos, de ninguna manera. No sigas engañando a la gente. No sigas como falso profeta. No sigas pensando y proponiendo que tú vas a remediar todos los males de México. No sigas atacando a las instituciones. Esto lo decía Vicente Fox. Y entonces vamos a revisar un tuit que lanzó en su cuento oficial muy reciente Vicente Fox, en donde confirma que él utilizó métodos para hacer corrupción. Eso es lo increíble de todo esto. Bien, pues veíamos mensajes como eso. Pasa toda esta etapa campaña. Se dice que Andrés Manuel gana ya el primero de julio y con un con un enorme triunfo, con una legitimidad impresionante. Y Vicente Fox reacciona, manda un mensaje que incluso se hizo tendencia en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales donde decía esto, o sea, no paraba, intentaba simular que se estaba calmando, pero no paraba y así lo decía. Vamos a ver, este es este es el mensaje que precisamente Vicente Fox mandaba y pues lejos, lejos de demostrar, lejos de demostrar que estaba pues queriendo de verdad un cambio para, para, para México, pues todo lo contrario. Vicente Fox simulaba esto. Vamos a escucharlo. No somos un país en rezago. Somos un país que compite con los mejores del mundo e incluso somos la envidia de muchísimos países latinoamericanos, por no decir todos, de países africanos y de buena parte del Asia. Somos la envidia, dice Vicente Fox, somos la envidia de muchos países, por no decir todos. Nuestra historia no comenzó el pasado primero de julio. Ya tenemos grandes pilares que hemos levantado juntos. Este siglo es el siglo de las ideas y me emociona que el nuevo gobierno esté lleno de entusiasmo e ideas y propuestas. Este mismo sentimiento lo tuvimos cada uno de los presidentes anteriores, tu servidor incluido. Cada uno de nosotros nos llenamos de felicidad en el triunfo, pero también aceptamos cabalmente la responsabilidad de cumplirle al país. Después de nuestra administración les digo. Eso lo decía Vicente Fox, o sea todos entramos con ese entusiasmo, pero pues a veces no se logra, ¿no? A veces no se logra. Este fue el mensaje que dijo López Obrador cuando pasó por el tema del desafuero y sin duda fue un mensaje que marcó porque a partir de ahí empezó una lucha impresionante entre Fox y entre López Obrador. Cuando hablaba precisamente del desafuero y acusaba que en que empresarios le exigían a Vicente Fox que no dejara que Andrés Manuel llegara a la presidencia. pensar y actuar y por lo que pueda representar en mi contra irse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado en una reunión en casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo no permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la república se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Refiriéndose a Vicente Fox, en ese entonces era el mismo Vicente Fox. Bien, pues hace poco revisamos, vimos que López Obrador hace algunas semanas ya estuvo con Aristegui Noticias y ahí es donde se hacía esta revelación. Que Vicente Fox y López Obrador sostuvieron un encuentro en el año dos mil, donde Vicente Fox le pedía a Andrés Manuel que hicieran más grande el pastel, o sea, que siguieran robando más dinero. Y dice por acá, AMLO confesó que en septiembre del dos mil, meses después de haber ganado la elección para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, se reunió con el presidente electo, el el expanista Vicente Fox Quesada. En dicha reunión, celebrada en la casa de campaña de López Obrador, ubicada en las lomas de Champultepec de la capital mexicana, Fox Quesada le pidió a la ahora presidente electo a López Obrador que su gobierno planeaba aumentar el IVA a medicinas y alimentos para tener más presupuesto público. Fíjense nada más, a las medicinas y a los alimentos, Vicente Fox estaba planeando ya meterle el IVA y esto, así lo dijo Andrés Manuel, los los neoliberales dicen que no les puedes quitar nada al presupuesto. Me acuerdo cuando vi la vi por primera vez a Fox después de la elección del dos mil en septiembre, fue a mi casa de campaña, fue muy interesante esa plática, la elección fue en julio, pero nos vimos hasta septiembre, lo dice López Obrador, porque no era buena la relación. La comida tenía mucho que ver con aumentar el IVA bajo la premisa de que había que hacer más grande el pastel para que haya más dinero. Ya lo tenían comprometido, desde ahí me di cuenta. Esto lo dijo Andrés Manuel, así textual como lo revisamos, con Aristegui, donde decía Fox me dijo, tenemos que hacer más grande este pastel, tenemos que meter masiva para inflar, hacer más grande el presupuesto. Y Andrés Manuel dice, pues nos negamos, nos negamos a todo esto. Ahora Vicente Fox se lanza en su cuenta de Twitter con esto. Escribe cosas como estas donde él acepta haber estado o haber participado en corrupción. Dice, lamento decirles, a quienes votaron por acabar con la corrupción, solo eligieron una nueva forma de hacerla. O sea, él hacía corrupción y esta, dice él, es una nueva forma de hacer corrupción. Hoy escribe un tuit que es una reverenda estupidez, reverenda estupidez. Esto es lo que escribe este señor. Se termina noviembre y la aprobación de AMLO ha caído tanto como la bolsa mexicana de valores. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Al parecer mucho dentro y fuera del país. Sin duda de las peores ridiculeces. Hoy analistas extranjeros están diciendo que las bolsas latinoamericanas, las bolsas también mexicanas de valores, están perdiendo por el tema de la migración, por el tema migrante, de esta de esta caravana migrante, y Vicente Fox se lo achaca a esto. Y por otro lado dice, la aprobación de AMLO está cayendo. Son mentiras tras mentiras. Y acá le contestan, ¿verdad? Dice, ¿está seguro Vicente Fox? Y dice, aprobación, setenta y uno por ciento Andrés Manuel. Les aprueba doce, no sabe doce, no responde cinco. Setenta y uno por ciento de los mexicanos aprueban el trabajo de AMLO como presidente electo. Amigos, pues, la lucha entre Vicente Fox seguramente va a ser interminable, pero sin duda una lucha que comenzó cuando Vicente Fox trató de sobornar a López Obrador y trató de amagarlo, trató de obligarlo a que implementaran los IVAS a los medicamentos y a los alimentos para hacer más grande el pastel y les tocará más. Amigos, sin duda, lamentable la actuación de un expresidente de México. Esto ha sido todo, nos vemos, amigos, en un próximo video, espero que os haya gustado la información y espero leer todos sus comentarios. Bye.